Exactamente, un incidente, porque se podría haber evitado, Tano, y estamos ubicados justamente en el lugar, en Costanera y Matienzo. Y ¿sabés qué es lo que me llama poderosamente la atención? Que a pesar de haber puesto semáforos luego de lo ocurrido, los vehículos cuando les da el semáforo en verde, pasan de esta manera, rapidísimo. Pasan muy rápido, no bajan la velocidad, a pesar de que a pocos metros ya tienen la rotonda del avión. Una rotonda que se debe respetar, justamente la prioridad de paso, aquel que va haciendo la rotonda. Entonces llegan con mucha velocidad los vehículos a ese lugar. Un 18, justamente, digo, en 2018, exactamente, un 14 de diciembre sucedió este incidente con Abril y Agustín. Los dos hijos de Ángel Krupp, con quien ya estamos en el lugar. Ángel, sin duda, volvés el tiempo atrás, es tan difícil estar aquí para nosotros, me imagino para vos. Buen día, Pablo, gracias por estar acá. Y te duele, no es algo que nunca termina de dolerte. ¿Te acordás y lo revivís como hoy? Lo revivo como hace cuatro años atrás. Y con solo estar en este lugar, yo estaba en Buenos Aires, imaginate que a mí me entra un llamado 8 de la noche de ese 14 de diciembre diciendo Agustín y Abril tuvieron un accidente, están en terapia intensiva y no entendía qué pasaba. Y venirme para acá y llegar a Mendoza, Mendoza la conocía de venir de vacaciones y venían de jugar de la plaza que está ahí enfrente. Venían por la vereda, para cruzar por la senda peatonal. Algo que hacían todos los días. Todos los días para ellos eran algo cotidiano de ira, iban a tomar la leche, 7 de la tarde, y llegar y venir de Buenos Aires, te vuelvo a repetir, a la altura de San Luis, me entra un mensaje diciendo Agustín se fue al cielo. Y vos decís, no entendía nada. Tuve que llegar a la provincia para ir a la morgue, porque Agustín ya estaba en la morgue, Abril todavía estaba en terapia intensiva, ya lo había perdido. Entonces vos decís, y como dijiste recién, pasan en el aire, no les importa lo que pasó, es como que volvés a revivirlo y revivirlo. Y solo los que perdimos un hijo sabemos de qué se trata esto. Y te sigue doliendo como, a mí me duele como el primer día, sufro como el primer día. Es más, Pablo, todavía tengo las urnas de mis hijos, no las puedo despegar, te juro que no las puedo despegar, es lo único que tengo, es como que... Ángel, nos decías fuera de cámara, no quiero pintar más estrellas amarillas, que no haya más Ángel, digo, más Agustín y Abril, ¿no? No quiero, no quiero, no quiero. Fíjate cómo están, decoloradas, no quiero pintarlas. Duele muchísimo, Pablo, duele muchísimo. ¿Siguen pidiendo alcohol cero al volante? Mirá, seguimos pidiendo alcohol cero al volante. Esta iniciativa arrancó, fíjate que arranca hace dos años, pero venimos hace cuatro años. Cuando fue lo de Agustín y Abril, la tolerancia cero que en la provincia no se dio, y estamos con el debate y el debate y el debate, y te hice escuchar mil audios, donde Alfredo Cornejo dice que un flan te da positivo de alcoholemia. Cosas incoherentes. Y hoy por hoy, la COVIAR dice que la tolerancia cero perjudica, y es mentira, sabemos que es mentira. Se lo dije a José Zucardi, se lo dije a Sergio Villanueva, dejen de mentir, muchachos, no perjudica a la industria. Lo único que pedimos es que sacó el cero al volante. Esta remera, esta remera, la hizo el gobierno de la provincia de Mendoza, Suárez, que dice que no acata la ley. Si Tomás es un accidente, si Tomás no es un accidente, y te van a decir, y endurecimos las penas para prevenir el sufrimiento, que vos cobres una multa a 300 mil pesos porque tenés un gramo de alcohol en sangre, no previene, el dolor a mí no me lo saca nadie. Si yo no tengo a Abril y Agustín, yo quisiera estar jugando en la plaza con ellos y no estar acá dando una nota diciendo hace cuatro años perdí a Agustín y a Abril. Hoy Agustín tendría 11 años. Estaría para sexto grado. Abril ya en la escuela, primero, siete años, abril. Es como que te duele el alma. Ángel, hay un detenido, está presa esta persona, ¿no? Está preso, ¿no? Es Casia. Casia tiene 10 años. Nunca salió, nunca le dieron la domiciliaria. Jamás. Ya tiene cuatro adentro. Casia en seis añitos más, 23. En el 29 Casia vuelve a ver a sus hijos. Vuelve a caminar, va a poder caminar acá. Va a poder venir a este lugar a ver qué es lo que hizo. ¿Por qué no frenó? Casia se los llevó puestos a 100 kilómetros por hora de ahí. Agustín lo voló a la otra punta del puente. Abril la arrastró contra acá, contra el cordón. Abril estaba muerta, la sacan muerta de abajo de la camioneta que estaba parada esperando para cruzar. Por eso te digo, lo único que pedimos es basta de muerte, basta de pintar estrellas. La tolerancia cero tiene que salir y va a salir. Terminemos con esto. Cuatro años para mí. ¿Sabés cuántos papás y mamás se han suicidado porque el dolor que hay acá adentro? A veces, vos me viste. Estaba llorando en el auto escuchando audio de mis hijos. Es algo que no lo podés, no se puede evitar, Pablo. No se puede evitar. No se puede evitar. Basta, basta de muerte. Te acompañamos justamente en este duro momento y bueno, que no haya más justamente Agustín y Abril. Más chicos que les pase lo que les sucedió a tus hijos. Nunca más. Que no haya más Agustín, Abril, nadie. Nadie. Que no existan más. Que no se pinten más estrellas. Que terminemos con todo esto. Que tomen conciencia. Ahora vienen las fiestas. Se los pido, por favor, para estas fiestas. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Si vas a manejar, si no, tomate un remis, lo que quieras. Pero no manejes. Conductor designado. Si no, quedate a dormir en la casa. Esperá que se te pase. Por favor, en estas fiestas, tené unas fiestas en paz. No te jodas la vida, ni le jodas la vida a los demás como me la jodieron a mí. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes por estar siempre, como el primer día que llegué a la provincia. Gracias. Hasta allí la palabra de Ángel Crux, papá de Agustín, de Abril, que lamentablemente en 2018 tuvieron que perder la vida por este incidente vial aquí en Matienzo y Costanera, donde estamos ubicados. Tanito, esta tarde se va a hacer un homenaje a partir de las 19 horas, es lo que me están confirmando. Tanó. Tanito, esta tarde... Tanito, technology en la zona 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 luna de laρο armor, la Geniusa Caja Caja y Freel de Novas, tanito, tanito, y la pur ambitions. Tanito, esta tarde se va a acelerar.